Hola a todos soy Raiden Reviews y hoy les traigo un nuevo vídeo, esta vez también un vídeo diferente a los que se han acostumbrado de figuras Esta vez acerca de un manga que se llama Dorohedoro Bueno, Dorohedoro es un manga creado por Kyuha Yashida Este comenzó su publicación en el año 2000 en la Monthly Shonen Sunday Y finalizó en el año 2018 con 167 capítulos y 23 tomos Este manga comenzó su publicación cuando muchos mangas muy conocidos como Naruto, Hunter x Hunter, One Piece, Fullmetal Alchemist Cuando todos esos mangas empezaron a tener un gran auge y a hacerse muy conocidos y a hacerse rápidamente leyendas Entonces Dorohedoro siempre fue un manga más de nicho Pero hasta su salida del anime del año 2020 que salió este año Dorohedoro se hizo un poquito más conocido Pero siempre tuvo su público fiel que lo estuvo siguiendo Bueno, antes de contar un poco de qué trata Dorohedoro Voy a hablar un poco de la autora Kyuha Yashida Bueno, ella tiene varias obras como Makinex Kanoder Que es la adaptación a manga de un videojuego Un manga que se llama Huba Que es un one-shot Que los one-shots son mangas de un, podría decirse un capítulo o un tomo Que es una historia que tiene un inicio y un final en el mismo También tiene Hanshin Tiger Sozetsu Underground, Underground Y por último su manga que está en emisión Que es Raidark Que también se los recomiendo mucho Es muy muy bueno Y bueno, todos los títulos de la autora Kyuha Yashida Tienen un mismo estilo Tienen su toque Que todos tienen un dibujo muy oscuro Con mucho sombreado Con mucha sangre, gore Un humor negro que la caracteriza Y siempre con una temática oscura Pero a la vez con mucho humor Gracias a su conocido estilo Ella logró resaltar por lo que yo ya nombré Por su gore Por la sangre, por todo Por su humor Entonces se ganó el corazón de muchos Por su obra Dorogedoro Y actualmente con su manga en emisión Que totalmente recomendado Va a ir a Bueno, ahora les voy a hablar De qué trata Dorogedoro Bueno, Dorogedoro trata Acerca de un joven con amnesia Llamado Kaiman Que este tiene una cabeza de lagarto Ya que un hechicero Un hechicero lo hizo Un hechicero le puso la cabeza de lagarto Y él no recuerda a quién Bueno, el mundo de Dorogedoro Consiste en Houl Que es el lugar donde viven los humanos Un mundo muy oscuro Muy sucio Y también tenemos el mundo de los magos Que como dice el nombre Viven los magos Los magos lo que hacen Es ir a practicar sus hechizos A Houl Donde están los humanos Entonces ellos ocupan a los humanos Para practicar sus hechizos Convirtiéndolo en cosas Matándolos Va como por ese estilo Por esa razón es que Kaiman Tiene cabeza de lagarto Porque el hechicero Lo hizo Bueno Hay algo muy Que se destaca mucho De Dorogedoro Que es Acerca de la religión que tiene Que Es completamente diferente A lo acostumbrado En otros mangas Ya que en este Los demonios son Los seres más poderosos Y son los más alabados Que como sabemos En la sociedad actual No se vería muy bien Pero bueno Ya que les conté un poquito De que trata Dorogedoro Cuál es el Qué es lo que mueve la trama La trama se mueve En que Kaiman Junto a Nikaido Que es su amiga Tratan de saber Quién realmente es Kaiman Porque él no recuerda Y también tratan de ver Quién es el hechicero Que le puso la cabeza De lagarto Para poder quitársela Bueno Ya que hice una introducción A lo que es Dorogedoro Quiero presentarles Unos fragmentos De De Esta parte del anime Porque Dorogedoro Recientemente tuvo un anime Así que Para que vean el anime O lean el manga Porque estos Podrían tener spoilers De Dorogedoro Así que Bueno Comencemos con Algunos fragmentos Que Ilustran Lo que es Dorogedoro Y lo que es El estilo Y el sello De Kyu Hayashira Bueno En este primer momento Lo podemos encontrar En el anime Yo os voy a avisar Cuando me Empecé Cuando mostraré Fragmentos del manga Para que los que no Lo han leído Dejen de ver el video Así que bueno Comencemos Este momento Sería Prácticamente La primera escena De Dorogedoro Que nos muestra Con La brutalidad Con la que empieza De Cuando Fujita Y Matsumura Que son dos magos Se enfrentan a Kaiman y Nikaido Como vemos Kaiman Muerde a A Matsumura Para saber Si el fue el hechicero Que le hizo el hechizo Ya que Como sabemos En la serie Kaiman Al introducir Alguien en su boca Tiene a alguien Adentro Que le dice Quien es Si es que es El indicado Que le hizo el hechizo O no fue Entonces Matsumura Está en la boca De Kaiman Y Kaiman Trata de hablar Y no puede Y Nikaido Nikaido le dice Que no le entiende Entonces Aquí vemos La brutalidad Y el humor Porque Nikaido y Kaiman Se lo toman con humor Mientras que Fujita Está desesperado Por su amigo Y Kaiman Lo termina Asesinando Brudalmente Junto a Nikaido Y este último Termina Escapando Con sus últimas fuerzas Así que Esto nos muestra Es una Muy buena manera De partir De Rogetoro Para mostrar Así De una Lo que es Y lo que nos espera El siguiente momento Es cuando Nikaido Y Kaiman Se encuentran Con Ebisu Ebisu Es una maga Que Es prácticamente Una niña Tiene Aproximadamente 15 14 años Entonces Kaiman Se la echa En su boca Le saca la máscara Y se da cuenta De que es una niña Kaiman No le toma importancia No le interesa Y aparece Fujita Que es un mago Que trata De forcejearla Y Kaiman La forcejea Para Traerla a su lado Y Prácticamente A Ebisu Le arrancan La cara Y queda Sin rostro Y Kaiman Ni Nikaido No tienen ningún Tipo de No Nada No les importa Es como Ah chuta Se nos escapó el mago Para la otra será Se lo toman Con un humor Que muestra Lo que es Dorje Doro Humor negro Sangre Gore Es Excelente Siguiendo con otros momentos Que están En el anime Sería La primera escena Que nos muestran A Shin y Anoi Que es cuando Van a la guardia De los ojos cruzados Y prácticamente Asesinan A todos A todos A todos Y luego Cargan Al líder Del lugar En una bolsa De basura Y vemos Que Anoi No la amarró bien Se rompe la bolsa Y Y queda sucia Y tiene que volver A meterlo Entonces Algo tan brutal Y lo vemos Como Como algo Tan normal Y como se lo toman Con humor Es completamente genial Siguiendo con otro momento Siguiendo con otro momento Vamos Cuando Recién nos presentan A lo que es El profesor Kazukabe Quien Va a ayudar A Kaiman y Anikaido Para ir al mundo De los magos La forma De ir al mundo De los magos Que tiene el profesor Kazukabe Es Con un portal Una puerta Hecha Con cadáveres De Magos Como vemos Es brutal Pero Aquí se lo toman Con humor Y Con tranquilidad Y bueno Voy a decirlo al tiro Que El próximo momento Que es cuando Kaiman y Anikaido Llegan al mundo De los magos Y Estos dos Van Van en un taxi Que es una alfombra mágica Y Los dos se dan cuenta Que no tienen dinero Del mundo de los magos Entonces ¿Qué hacen? Asesinan al mago Que conducía Que no había hecho nada malo Lo asesinan Sin escrúpulo Y lo Lo lanzan Lo lanzan De la alfombra mágica Y siguen con sus vidas Y este fragmento Que mencionaré Será cuando Cuando van En el Genial Partido de béisbol Que está lleno De comedia Está lleno De humor negro En el momento De cuando Matsumura Está convertido En una especie De zombie Que es controlado Por impulsos eléctricos Y Y Como juega Béisbol Mientras que Su amigo Fujita Trata de Llevarlo con él Y después Se caga un hoyo Y Después tenemos A Johnson Que es una Cucaracha gigante Que juega Béisbol Entonces Es completamente Genial Es absurdo Es 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 Doro 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 Kyuhayashi Bueno Ya ver que Varios momentos Del anime Obviamente Hay muchos más Que se encuentran En el anime Pero ahora Pasaré en un terreno De spoilers Para los que no han leído El manga Que Este momento Es totalmente Brutal Es Es Muy explícito Que es cuando Dokuga Es torturado Por Chota Cuando Chota Cuando capturan A Dokuga Que es uno De los Ojos cruzados Y Shin le aplica Su magia Que es cortar A la gente Y él Al momento De cortar A la gente La gente No No Muere Entonces Que hace Chota Chota Con una Un gusano Que tenía Que comía carne Lo que hace Es introducir El gusano En Dokuga Para que Este Hable Entonces El gusano Va Rompiendo Los tejidos De Dokuga Mientras Va Se va Haciendo Más Grande Y hace Que produzca Más dolor Ese momento Es Completamente Brutal Otro momento Que se encuentra En el manga En estos momentos Es cuando El jefe De los ojos Cruzados Accede A un tipo De transformación Asquerosa Que es Como Un Parece Un elefante Con Tres Cabezas Es realmente Aterrador Yo cuando Lo leí Me llegó A dar Como una especie De horror Miego No lo sé Es muy Muy brutal Y explícito Y más aún Al ver Como Es Como se queda Quieto Y es totalmente Indefenso Pero después Como asesina A A un A un miembro De los ojos Cruzados Que era Su camarada Ver como lo asesina Es realmente Impactante Y es una muestra Más de que Dorohedoro Es Es muy Pero muy 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 brutal Esto más que un momento Es un personaje El personaje De Maldición Maldición Es Rizu Rizu es El amigo De Aikawa Entonces Entonces El personaje De Rizu Al momento De morir Se activaba Su magia Que era Maldición Cuando él Estaba cerca O encontraba A su asesino O cuando estaba En peligro Este accedía A su transformación De maldición Que era Muy Pero muy Poderoso Lo pudimos ver Varias veces En la serie Y como asesina A la gente Es brutal Y además Su transformación Es muy Pero muy Terrorífica Así que Eso Sería Un Más que un momento El personaje De Rizu Y Maldición Que cabe decir También Que Rizu Es uno De mis personajes Favoritos De los más Carismáticos Y simpáticos Otro momento Que quería Mencionar Es Cuando Nekaido Se empieza A convertir En demonio Y en general Las transformaciones De demonio Que Lo que más desean Todos los magos Es Convertirse En demonios Para ser más Poderosos Para no Preocuparse De las cosas De la vida La transformación De Nikaido Fue bastante Cómica Cambió Bastante Su personalidad Después Volvió a ser Como ya sabemos La Nikaido De antes Pero A algunos No le gustó A algunos Si le gustó En mi caso La transformación De Nikaido No me gustó Mucho Pero Como se manejó En el sentido De la comedia Ya que Nikaido Solo Quería Preparar Giosas Fue Algo Bastante Chistoso Así que Voy a dejar Este momento Ya que Representa Mucho A la Autora Otro momento Que Que Está En el manga Que Es Un Gran Terreno Spoilers Es cuando Nos revelan Finalmente La identidad De Kaiman Kaiman Es Una mezcla Entre Ai Kai Aikawa Y Obviamente Kaiman Que Ese sería El resultado Final Kaiman Es Básicamente Un accidente ¿Por qué? Porque Mientras Maldición Perseguía El líder De los Ojos Cruzados Que era Kai Justo En ese momento Él Tenía Una botella De La magia De Visu Al momento De explotar La magia De Visu Que pasa Kaiman Nace ahí Porque Le cae El hechizo En la cabeza Entonces Pierde Sus recuerdos Y Por esa Razón Es que Kaiman No recuerda Nada Y tiene Una cabeza De lagarto Entonces Kaiman Es básicamente Una casualidad Una completa casualidad Es un momento Muy confuso Que a muchos Les costó Comprenderlo Yo lo tuve que leer Varias veces Para entenderlo Pero Es genial Es genial Saber como que Kaiman Es básicamente Cuatro personas Y Que el resultado De cuatro Vendría siendo él Es completamente genial ¿Qué es? El último Fragmento Y más que fragmento Personaje Que representa A Kyuha y a Shida Que usaré Es Que Bueno Como sabemos Dorohedoro Durante Todo el manga Prácticamente Se trató De algo De perspectivas Ninguno Era malo Ninguno Era bueno Solo eran Perspectivas Diferentes Hasta que llegó El líder De los ojos cruzados Hasta más o menos El final del manga Llegó El personaje De Houl Que fue Un personaje Construido En base A El odio De todo El odio La desesperación De toda la gente Que fue asesinada Por los magos En Houl Por eso Es que Este personaje Solo busca Asesinar Magos Y por esta razón Es que Comía Magos Y era tan poderoso Porque nació De todo ese odio Que tenían Por los magos Así que El único Que pudo Hacerle frente Fue Nikaido En su forma De demonio Pero no pudo Y el que lo terminó Derrotando Fue Kaiman Que básicamente Kaiman Es una parte De él Ya que El jefe De los ojos Cruzados Es parte De Kaiman Y también Es parte De Ai Y de Kai Y de Aikawa Entonces Es todo muy complicado Pero Quería decir Que ese fue El último momento El personaje Final Houl Y El jefe Final Podría decirse Y el villano Principal De Toro Hedder Bueno A pesar de todo Lo oscuro Que es Dorohedoro Como lo que mostré De toda la sang Del gore Hasta lo terrorífico Que puede ser En algunos momentos Dorohedoro Tiene mucha comedia Es muy chistoso Es impresionante Como puede revertir Situaciones Como la de Houl Que es Básicamente Nacido por El odio De todos los magos Y convertirlo En un chiste Por Chigaruma Entonces Este Yo creo que Estos serían Muchos momentos Que han representado Lo que es El estilo De la Gran señora Que es Kyu Hayashida Que nos ha traído Este genial manga Recomendadísimo Para los que no lo han leído Y Para los que Han visto el anime Les recomiendo Leer el manga Ya que Así como vamos Por el tema de la pandemia La temporada Se va a demorar Yo también quería Compararlo Con otras Obras De Que han existido Que puedan tener Un tono similar Ya que Dorogedoro Nació En el contexto Como les nombra En el principio Del video Donde existían Obras como Fullmetal Alchemist One Piece Naruto Pero Siempre han habido Obras como Del estilo Similar Unas que voy a mencionar Podría ser Guns Guns También es oscuro Explícito Una que Está saliendo Actualmente Un manga Que se los recomiendo Totalmente Es Yagan También Puede tener un estilo parecido Si es que les gustó Dorogedoro Pueden ir Con esos dos Así que Bueno Ehm 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 Espero que les Parecen Así que Bueno Obviamente Cabe mencionar También que hay Muchos momentos Más que Pude Haber Mencionado Pero Ehm Me decanté Por estos Ya que Son Unos Muy Muy buenos Así que Bueno Este ha sido el video Hasta la próxima Adiós